Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para conocer sobre las operaciones de Opportunity International Nicaragua, una red mundial de ONG que tiene más de 10 años de estar operando en el país, promoviendo proyectos de desarrollo económico comunitario en agricultura, turismo y educación. La semana pasada Opportunity International inauguró en el kilómetro 48 de la carretera Granada-Nandaime una planta procesadora de harina de yuca libre de gluten para el consumo humano y animal bajo una certificación que garantiza productos de calidad mundial. Nos acompaña David Kohn, director de Opportunity Nicaragua. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Qué cobertura tienen los programas que ustedes desarrollan para los agricultores? Están trabajando en esa zona de la parte sur de Nicaragua. ¿Cuánta gente cubren? ¿Qué cartera de proyectos cuentan? Nuestra obra está enfocada en el Pacífico Sur de Nicaragua, entre Rivas y Masaya, y además tenemos nuevos programas en Nueva Guinea. Si quieres discutir el volumen de proyectos, podemos decir que Opportunity está impactando 75 comunidades. ¿Y los servicios que ofrecen están enfocados a brindar crédito o brindar asistencia técnica? Nosotros queremos apoyar gente de escasos recursos, vivir digno y en comunidades vibrantes. En algunos casos, ellos necesitan apoyo con crédito y en otros casos, acceso al mercado y asistencia técnica. Por ejemplo, esa planta procesadora de harina de yuca, que se inauguró recientemente, eso va a tener un gran impacto en la zona, entre Masaya, Granada, Carazo. ¿Los productores son socios de esta planta? ¿Cómo se financió este proyecto? Nosotros tenemos fondos de los donantes en Estados Unidos y también fondos de BID que están soportando el desarrollo de este proyecto. Y esencialmente estamos buscando una manera de ofrecer a los productores en las zonas rurales una oportunidad de incrementar sus ingresos en base de los activos. Obviamente, en esta zona hay mucha oportunidad en agrícola, pero la inversión en las plantas para agregar valor es la parte donde ellos necesitan apoyo. ¿Pero quién es el dueño de la planta? Nosotros somos el dueño de la planta y la forma en que nosotros podemos ofrecer más ingresos a los productores es en la forma de la compra de la materia prima de ellos. Y además, cuando nosotros desarrollamos sostenibilidad en la planta, podemos utilizar los ingresos de la planta para soportar el desarrollo de otras iniciativas en el campo. Siempre invertir en asistencia técnica, nuevas semillas y maneras de apoyar a los productores e incrementar su rendimiento. ¿Cuál es el mercado al que está dirigida esta planta? ¿Es para el mercado nacional? ¿Van a exportar? En la inauguración de este proyecto estaba presente el representante de Cargill. ¿Qué relación tiene Cargill con esto? Bueno, nosotros veo Cargill como una alianza donde podemos expender el mercado porque obviamente ellos tienen más de 14 plantas en América Central. Y consumo de ingredientes como harina y amadona y yuca por insumos en diferentes productos, por alimentos animales y también por los diferentes productos de consumo humano. Pero, vamos a ver, Cargill es el principal comprador de esta planta? Nosotros tenemos diversidad en los compradores, pero Cargill es un líder en la comunidad y ellos son una empresa que veo la visión a desarrollar formación de pequeños productores para recibir acceso a los mercados globales. Y lo que nosotros veo es la oportunidad no solamente de apoyar a los pequeños productores, pero desarrollar sistemas donde las grandes empresas en agrícola y los pequeños productores pueden trabajar conjuntos para desarrollar iniciativas que benefician a todos. ¿Qué otro rubro de productos están ustedes apoyando? Estamos hablando de los productores de yuca. Claro. ¿Qué otro rubro? Bueno, nosotros trabajamos en nuestra escuela emprendedora con productos como jamaica, petalla, diferentes lechugas orgánicos y también trabajamos con otras raíces como la malangalila, malangalicoco, hasta jamaica, un flor. Entonces, en el futuro nosotros estamos desarrollando diferentes productos en base del mercado. Es decir, si Cargill y los otros compradores requieren otros ingredientes, vamos a ver qué productos podemos producir en la planta bajo la oportunidad que existía en el campo con los productores. Mencionaste la escuela emprendedora. Entiendo que ustedes están enfocados al campo de la agricultura y también al campo del turismo. ¿Es una escuela o son dos escuelas? Buena pregunta. Estamos enfocando en apoyar a gente, subir y mejorar la vida. Y si la mejor manera de hacer eso está en agrícola o en turismo, obviamente necesitamos pausar y tomar el tiempo para desarrollar la siguiente generación. Entonces, la escuela emprendedora es un nuevo modelo de educación donde estamos buscando una manera de apoyar a los pequeños jóvenes de los productores y recibir una educación muy buena, pero también recibir la práctica y la oportunidad por hacer donde ellos están preparados por el mercado laboral cuando ellos graduan después de la escuela. O sea, ¿esa es una escuela técnica? Sí y no. Es decir, es la única escuela en el país donde los estudiantes reciben su bachillerato. 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 hablando de la inversión en la planta, de servicios para productores y estas dos grandes escuelas. Claro que sí. Entonces, en cualquier caso, ese proyecto son varios millones de dólares. Pero nosotros veo como una oportunidad de invertir en gente y su potencial. Es decir, muchas veces los ONGs desarrollan proyectos en base de las necesidades. Pero ese programa que tenemos es un modelo para demostrar al mundo cómo podemos utilizar los activos que existen para desarrollar mecanismos que pueden producir nuevas oportunidades, donde la gente puede apoyar a ellos mismos. Entonces, cuando nosotros apoyar a alguien con un programa como educación, turismo, agrícola, estamos desarrollando el lago, porque la gente sabe cómo pescar. Solamente necesita nuevas oportunidades. ¿Cómo se mide el impacto en las comunidades, en el sector turismo que señalaste, o en el sector productivo en toda esta zona, digamos, del oriente sur de Nicaragua? Es impresionante. Entonces, poder vender una empresa como cargo no es fácil. Y año por año lo que hemos notado es que los productores están interesados en apoyando a ellos mismos. Si ellos pueden expender la tierra, sembrar más producto, aprender nuevas tecnologías para incrementar los ingresos, ellos quieren hacerlo. Cuando nosotros iniciamos ese proyecto, tuvimos inversiones muy humildes. Pero después, año de año, subiendo las expectativas y soportando más desarrollo, los productores y la comunidad están liderando las iniciativas. Es interesante porque cuando alguien está soportando lo que es importante a la gente, no necesitamos dar a ellos un empujo. Ellos pueden ver el camino y solamente necesitan soporte con diferentes herramientas para ir allá. ¿Qué nivel de asociatividad demandan ustedes para promover estos proyectos? Es decir, un productor individual pequeño o un productor individual grande o una cooperativa, ¿cuáles son los modelos de asociatividad con que trabajan? Bueno, estamos hablando sobre los humanos. Y cada persona es un poco distinta y estamos desarrollando líderes. Y cuando están desarrollando líderes, a veces, las personas involucradas necesitan solamente claridad en el camino. Otras veces, ellas necesitan soporte en la forma de capacitaciones y equipamiento. Entonces, el enfoque para nosotros es para identificar a los líderes en la comunidad y apoyar a ellos en base de sus activos y después soportar diferentes iniciativas en la comunidad en base de las necesidades. Yo puedo ir a la comunidad de tuya y pensar que vos necesitas, tal vez, soportar a ellos con una nueva calle. Pero si ustedes, como líderes de la comunidad, vean la oportunidad de desarrollar proyectos en base de nuevos techos por la escuela o proyectos de agua, nosotros estamos más interesados en eso porque está liderado por la comunidad. Y la planta de harina de yuca, ¿ya está produciendo? Claro que sí. Y entonces, somos una de dos plantas en el país con un nivel de certificación que se llama SQF, Safety Quality Food. Y así es por apoyar a nosotros a adentrar productos en el mercado internacional, en Europa y Estados Unidos, donde los extranjeros quieren productos sin gluten, non-GMO, productos donde ellos pueden sentir confortables con donde vienen los ingredientes. Pero, ¿ya empezaron a exportar o qué planes tienen de exportar? Nosotros tenemos exportación originalmente, pero estamos empezando en Estados Unidos en 2018. Una última cosa, mencionaste que la organización se está expandiendo también a Nueva Guinea. ¿Eso es un plan o ya están ahí? Estamos allá. Pero el plan para los próximos 10 años es utilizar las lecciones aprendidas aquí, encontrar otros socios como Cargill y apoyar otros ONGs, otros clubs, otras personas que quieran suportar iniciativas comunitarias bajo un esquema de aprender por hacer. Es decir, en el futuro, nosotros vamos a utilizar el Instituto de Opportunity y todos los activos para preparar y capacitar a otros, donde la gente aquí y en otros países pueden utilizar las lecciones aprendidas para expandir proyectos en otras comunidades mundialmente. ¿El entorno de la relación con las autoridades, ya sea las alcaldías, ya sea el INTA o las instituciones del Estado, favorece el desarrollo de este tipo de proyectos? ¿Enfrentan alguna clase de problemas? No. Entonces, todas las autoridades en este país están enfocadas en la misma cosa. ¿Cómo podemos desarrollar la mejor Nicaragua posible? Entonces, creo que muchas veces es importante para alinear metas y trabajar conjuntos en vez de reinvertir la llanta. Obviamente, nosotros tenemos algunas especialidades donde podemos desarrollar cosas de una forma que pueden complementar las obras de otras personas. Gracias, David. Tenemos pendiente del desarrollo de este tipo de iniciativas, no solamente en la parte sur de Nicaragua, sino también en la zona de Nueva Guinea. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.